¡Ay, caray! ¿Qué está ahí? ¡Ay, hijo de la chica! ¡Ahí está! ¡Y este! ¿Qué será que a las mujeres les gusta tanto? Ese begote que está de moda desde hace tanto ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto? ¡Hijo de la chica! ¿Qué dice el tío? ¿De dónde viene? Oye, gallo, ya trae una pinturita para pintar mi tralita Los detalles, los detallones Yo estoy esperando porque dije, no, pues le voy a ayudar al tío para pintarla ¡Órale, gallo! ¡No, fíjate que me fui temprano Luego este, pues me llevó el spider Y este, ahí me salió una princesa Que en vez de comer, ¿qué a poco es tuyo ese deporte? Así nada, y pues este Ya le fui a comerme unos camaroncitos Este, un cebeche Este, a la princesa luego se le entojó un helado Y ya después este, ya fuimos al parque Este, allí nos subimos juntos en el sube y baja Hijo de la chica Este, y me salió lo, lo naño Que llevo adentro Pues es que hay tiempo para todo Yo dije, voy de fresa a pintarme tralita, todo Este, pero pues ¿cuál es la fresa? ¿Qué tal si se me hace algo aquí? Con esta baby se llamaba este Se llamaba, no sé Nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca dispuse Ah, de las ocho No, no haya sido Raquel, tío No, gallo, esa, esa No, si le tengo miedo No, mientras no me diga Me llamó Raquel Ah, sí, está, 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 perfecto Todo está bien Este, no, sí Entonces, este, viniste a ayudarme Sí, pues tengo aquí desde las ocho Ya van a ser las dos de la tarde ¿Para qué tan temprano, gallo? Usted me dijo que llegara temprano Sí, no, ya son las dos de la tarde Y este, bueno, pues este Pues qué, qué, este, trajitas algo Una Con normal las ganas de trabajar, tío Da, bueno Pues yo dije, usted debe tener todo Haber extraído así unas pitujitas Una caguasaquia Allá por donde vive está una tendita Donde las venden Se lo está metiendo en la bici Al menos que me quiera prestar el spider No, 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 gallo Este, no, no, no Tóchalo, para que no Le hagas ojo Este, no, fíjate que Que ahí tengo unas, este Unas, unas aguas sucias Unas petujitas Unas, este Unas chalandra Ahorita nos quitamos la sed ¿Tienes cara de que andas crudo? ¿Si andas crudo? Pues ahí medio cocido ya con el sol Pues está, está cariño Sí, pues la chingada Y eso que estamos en tempo de frío Ahora que, espérate Junio, julio y agosto Ahí vamos a tostar todo La chingada Pues ahí estamos de color de cartón Este, bueno, gallo Pues qué, le comenzamos o qué Pues de una vez Trajiste esbrocha Ahí están ya todos Hijo de la chingada Esa es la actitud Hijo de la chingada